Esto es Charlas de Fútbol y hoy va a hacer su Chelsea Cace Deportes. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Charlas de Fútbol y en esta sección pues traemos a muchísimos amigos. Hemos traído a Miguel Quintana, a Rodrigo Faez, a Nacho González de la media inglesa y tenemos que traer a nuestro amigo mexicano, también de los más favoritos del mundo mundial y que también es un grandísimo amigo de Diego Campoy como es Carlos Reynoso de Cace Deportes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Oye, gran amigo de Diego Campoy y también te considero un gran amigo a ti, Guille, y a todos los chicos de Charlas de Fútbol. No se olvides que con Campoy que ya me estás haciendo sentir mal para comenzar este vídeo. No, 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 por supuesto que no. Yo te digo, te considero como un grandísimo amigo, pero también es cierto que te tengo que desvirtualizar porque todo lo hemos hecho por internet y el único privilegiado de Charlas de Fútbol ha sido Diego. Sí, sí, pero espero que ya cuando todo esto pase podamos vernos un poco más seguido para seguir disfrutando de este precioso deporte que justamente me invitaste a hablar además de un equipo que también es precioso, el Chelsea. Sí, es precioso, que hay que hablar de él porque es el Chelsea y a la gente, oye, ¿por qué decís que Carlos haga el Chelsea? Bueno, explícalo tú porque eres aficionado de los blues. Sí, desde hace tiempo yo me enamoré del Chelsea. Siempre me han preguntado, oye, Carlos, ¿por qué le das a un equipo de Inglaterra? ¿Por qué le das al Chelsea? Bueno, yo le explico como es cuando te enamoras de una chica, ¿no? Explicar de por qué te gusta la chica. Puedes dar muchas razones, a lo mejor nadie te va a entender, pero pues yo crecí con el Chelsea. Yo crecí viendo al Chelsea de José Mourinho, sí, ya después de Abramovich, por supuesto, pero ya me fui envolviendo y empapando en su historia y pues hasta la fecha pasé de un aficionado a ya dedicarme este tiempo completo y creo que tengo un poquito de conocimiento de lo que es el Chelsea, lo que puede ser el Chelsea y espero poder aportar un buen video para todos los que ven aquí en charlas de fútbol y espero que les guste sobre todo. Sí, a ver, seguro que nos va a encantar. Antes de explicar las normas, lo primero, que abajo en la cajita de descripción tenéis el canal de Carlos que hace deportes, que merece muchísimo la pena, hace todo tipo de contenido futbolístico y oye, es un placer tenerte aquí para hacer tu Chelsea con las siguientes normas, que va a ser lo siguiente. Vas a hacer una limpia en tu equipo, es decir, vas a hacer ventas, con ese dinero que te den las ventas, vas a hacer fichajes y luego con esos fichajes, evidentemente, te va a dar para un once para tu Chelsea porque vamos a reconstruir, más si cabe, a tu querido club de Londres. Sí, sí, vamos diciendo reconstruir, ¿no? Porque creo que hay una base muy sólida y muy interesante que ya tiene Frank Lampard. Así que también no voy a decir que la tengo muy complicada con el Chelsea, pero sí unos puntos muy importantes que debo cubrir. Vale, pues vamos a empezar, si quieres, con las ventas. Recordemos a la gente que los valores que estamos cogiendo son los valores de Transfermarkt y, bueno, pues nada, te dejo a ti que digas las ventas y a ver con qué me sorprendes. Sí, mira, con ventas, una de mis prioridades va a ser la parte de atrás, que ha sido uno de los grandes problemas del Chelsea esta temporada y desde hace tiempo realmente, prácticamente, desde que se perdió Antonio Conte. Y justamente alguien traído para Antonio Conte, yo creo que por la situación, por el contexto, va a salir alguien como Marcos Alonso. A pesar de que a mí me gusta mucho y es un tipo que aporta muchísimo en ofensiva, creo que Marcos Alonso además va a ser un objetivo de mercado de otros equipos. Lo veo regresando a Italia. Y también diría que Emerson, y a lo mejor me convendría más, para efectos del video, vender a Emerson por esos 24, 25 millones de euros que está atasado en Transfer Market. Pero yo veo más viable y más probable que se pierda alguien como Marcos Alonso, porque creo que el Chelsea seguirá apostando por alguien como Emerson, por la edad, sobre todo. Y bueno, 20 millones de euros, comenzando para mi lateral por izquierda, que va a ser una de mis absolutas prioridades, porque justamente ni Marcos Alonso ni Emerson me termina de convencer para un Chelsea titular. Además, un Chelsea pensando que, considerando que la directiva está confiando a mediano plazo al Lampard para que se vuelva a ganar la Premier League, creo que ni Marcos Alonso ni Emerson estos jugadores actualmente, porque Marcos Alonso sí ya es campeón de Premier League, pero no son para un equipo campeón de Premier League en 2021, 2022, por ejemplo. Así que mi primer cabeza que rueda es la de Marcos Alonso, aunque me duele. Bueno, a ver, me parece buena decisión, a lo que me refiero es que si tú quieres reforzar de otra manera el lateral zurdo del perfil izquierdo, por ejemplo, con Emerson Palmieri sí que es cierto que mi sensación que para ser un lateral zurdo titular no le da. Marcos Alonso quizás ya ha pasado su tiempo en el Chelsea, oye, muchísimas gracias por los servicios prestados, pero oye, dinerito que te dejan las arcas del Chelsea, 20 millones, ¿y vas a reforzar más la defensa o qué posiciones vas a vender? ¿En dónde vas a intentar cortar cabezas? Sí, mira, voy a seguir cortando un poco de cabezas y creo que también se va a ir un central. Creo que se va a ir un central de lo que tiene actualmente. No quiero decir que Antonio Rüdiger, porque además de que es el por el que obtendría un poco más de dinero, pero creo que de los que podrían salir, hablando justamente de oportunidades, y tampoco me sorprendería que regrese a una Serie A donde en general el mercado va a estar buscando muchísimos centrales y con todas las limitaciones económicas que pueda haber, a lo mejor por ahí un intercambio, pero no vamos a hablar de intercambios por aquí. Pero sí voy a decir Rüdiger, porque a lo mejor en los comentarios seguramente dirán, oye, Zuma sale primero, no, Christensen sale primero, pero creo que la apuesta va más por ellos y un Rüdiger que ha estado lesionado y que vuelve su lesión y no termina de encontrar su mejor versión. No me sorprendería que termine saliendo Rüdiger, pero ahí sí, en esta posición justamente en la central es donde voy a soltar el dinerito de eso que estoy generando en ventas. Y con Rüdiger y Alonso, pues ya prácticamente estoy financiando el gran fichaje de este Chelsea, pero aún no he terminado, porque también en el centro del campo, aquí esto sí es totalmente, no quiero que suceda, pero creo que va a suceder y creo que Jorginho se va a ir del Chelsea. Creo que Jorginho ya coqueteó lo suficiente con la Juventus, sobre todo el reencuentro con el señor Maurizio Sarri. Sarri quiere a Jorginho, Jorginho quiere a Sarri. Estamos hablando de 50 millones de euros, en teoría, en lo que está atasado. Y sí, veo a Jorginho saliendo, aunque me apese muchísimo, porque creo que el Chelsea es tal vez uno de los jugadores más infravalorados, un mediocampista sensacional, pero parece que su tiempo y su espacio en el Chelsea no termina para que sea un jugador inamovible, indispensable, y que termine en las filas del Chelsea nuevamente jugando para Maurizio Sarri. A William se le termina el contrato, a Pedro se le termina el contrato, ¿los puedo vender? ¿O me quedo sin ese dinero? A ver, no, si a ti te da un valor de mercado, aprovecha a venderlo ahora, que puedes, si no, evidentemente se te va a ir en junio. Ah, pues perfecto. Entonces, para financiar un fichaje en ataque, voy a vender a William, que ya pasó su tiempo en el Chelsea, Pedro, que Pedro ya dijo que también él no se quedará, definitivamente, William se habla de su renovación, pero yo digo, no, es que yo no le renuevo a William y hasta pronto, muchísimas gracias, ahí para que ya obtener unos 30 milloncitos y además me desprendo también de Mitch Batsuegi, yo creo que Mitch Batsuegi es un jugador que no ha terminado de encajar en el Chelsea, que tiene momentos muy lindos con el equipo, pero creo que ni a él ni al Chelsea le conviene seguir y con la salida de Mitch y de William y de Pedro, ya por ahí me estoy generando cerca de 30 millones de euros, si no me equivoco, casi 40, igual voy a necesitarlos para traer un delantero y esas son todas mis ventas. Has hecho bastantes ventas, has vendido a Marcos Alonso, a Rüdiger, a Jorginho, a Pedro, a William, a Mitch Batsuegi, ¿cuánto dinero tienes en total? porque aquí hay dinero, aquí hay lana, ¿eh? 157 millones de euros con la venta de Mitch Batsuegi para comprar y se me van a ir casi todos en un solo fichaje. Bueno, a ver, sí que es cierto que si tu idea es también apostar por la cantera y te da para un once titular competente y luego el banquillo, vestuario, tal, es competente y como de esos jugadores de la casa, mejor que mejor, ¿vale? Casi 160 millones para redondear, tienes en las arcas del Chelsea para hacer fichajes y nada, yo quiero ver aquí al mejor director deportivo del conjunto londinense que es KC Deportes, así que dime cuáles son los fichajes. Mira, los que ven mi canal van a pensar que parezco disco rayado, pero en la central tiene que venir, sí o sí, Calido Coulibaly. Calido Coulibaly tiene que venir al Chelsea, estamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo, se lo están disputando medio Europa que suena para el Barcelona, para el Arsenal, para el City, el United, suena en todos lados, Calido Coulibaly y yo he ayudado un poco en la difusión de eso, en mis videos que siempre me, es todo un meme ya Calido Coulibaly en mi canal, pero es que de verdad es uno de los mejores centrales del mundo, tal vez esta temporada se ha olvidado un poco porque ha estado lesionado Coulibaly, pero además que me lo emparejas a alguien como puede ser a futuro, alguien como Fikayo Tomori, mientras tanto estar trabajando con Kristen Senokorzuma, pero que el mayor beneficiado de la llegada de alguien como Coulibaly que repito, estamos hablando de un talento de élite, no estamos hablando de un prospecto, estamos hablando ya de uno de los mejores, que es lo que le falta a este Chelsea fichar a los mejores, es lo que ha hecho el Liverpool, necesitaba a un portero, trajo a uno de los mejores, necesitaba un central, trajo a uno de los mejores, necesitaba a Salah, Mané, Firmino, son de los mejores jugadores en el mundo y alguien como Coulibaly puede ayudar a elevar a ese equipo, está tasado en 56 millones de euros, creo que ya se me fue a la mitad prácticamente, que Aurelio de Laurenti probablemente va a pescar mínimo 70, 80 por él, pero mira, si es 56, está con más razón, no me robo a Calido Coulibaly y para que al lado de él, porque vendía a Marcos Alonso, yo quería a Alex Telles, me hubiera encantado que llegara a Alex Telles, aunque tal vez la Premier League le afectara un poco, pero entonces voy a pensar en un jugador que ya conoce la Premier League, estoy hablando de Ben Chilwell, de Leicester City, es un lateral que conoce muy bien la liga, que ha evolucionado muchísimo con los Foxes y si me dices que antes estaba en lugar de Coulibaly, no se voy a poner a Zuma porque Rudiger entre las lesiones y todo y estaba Emerson o Marcos Alonso, cambio eso por Coulibaly y Chilwell, lo firmo en cualquier día, por favor, que suceda, sería un escenario ideal para mí. ¿Cuánto te ha costado Chilwell? Con Coulibaly estamos hablando de 56 y con Chilwell estamos hablando de 40, 40 millones de euros. Casi 100 millones te lo has invertido en la zaga. Sí, y es que tío, realmente en ataque, mira, pues ya viene Hakim Ziyech, ahí ya me hicieron un favor porque además que se invirtió fuerte, tienen a Christian Pulisic que también creo que todavía tiene mucho por demostrar en el Chelsea, puede jugar gente como Mason Hunt ahí adelante, sí estoy perdiendo a William y a Pedro pero también es una oportunidad para Callum Hudson y repito, creo que con la llegada de Hakim Ziyech ya no te tienes que preocupar prácticamente de nada, sonaba que Jadon Sancho pero mira, cuando ya invertiste 60 millones de euros en el marroquí, dudo muchísimo que alcance esos 100 millones de euros por Jadon Sancho, simplemente por ejemplo en mi presupuesto ya no hubiera alcanzado el inglés. Vale, entonces, ¿solo has hecho esos dos fichajes? Me falta un delante. Ah, vale, 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 yo digo ya aquí, aquí hay alguna sorpresa suculenta que me va a dejar Carlos, vale, me gusta mucho, te lo tengo que decir, me gusta mucho el fichaje de Koulibaly, creo que es un central de categoría que le aportaría muchísimo nivel a la zaga de los Blues, que luego aparte lo que tú decías es un jugador ya contrastado y que creo que esta actitud física que tiene la Premier League, esa personalidad, le viene también muy bien a Koulibaly porque es un central, lo que decíamos, poderoso en el juego aéreo, físico, no tiene mala salida de balón y creo que le vendría muy bien el Chelsea y luego si lo acompañas en el perfil izquierdo con Chilwell, que para mí ha sido uno de los mejores laterales turnos de la temporada, pues evidentemente cierras muy bien la zaga del Chelsea y quiero saber del delantero, ¿quién te va a marcar los goles? Mira, el delantero, además de que estoy pensando en que continúe la progresión de Tammy Abraham, mi nombre es mexicano, Raúl Jiménez, Raúl Jiménez de los Wolves, tengo un problema con Raúl Jiménez, la parte romántica del aficionado al fútbol, al fútbol que soy, no quiere que Raúl Jiménez salga a los Wolves, quiere que se quede por el resto de su carrera, así es posible, que tal vez solo regrese a retirarse a la América, algo por el estilo, pero Raúl Jiménez ha demostrado ser un delantero fantástico en un esquema como el de los Wolves, sí que es distinto al de Frank Lampard, pero creo que asociado con los nombres de Pulisic, Sijic, Mason Mount, se ve potenciado y estar trabajando y compitiendo con alguien como Tammy Abraham solo beneficia a los dos jugadores, un delantero que la ha estado rompiendo en la Premier, estoy hablando de 40 millones de euros ya para cerrar mis filas, y un jugador que además no tiene esa exigencia de titularidad inamovible en el sentido de que puede estar peleando con Tammy Abraham, es una oportunidad de mercado muy interesante, en el video que yo subí en mi canal, por ejemplo, yo manejé un escenario en el que la única forma que debería salir a Engolo Canté del Chelsea es que se hablara con el Real Madrid y a ver si ahí te interesa esa idea y que por ahí estuviera involucrado Luka Jovic, en ese escenario tal vez me gustaría que Luka Jovic llegara al Chelsea a estar peleando con Tammy Abraham y verse beneficiado justamente de los miembros detrás que he mencionado, pero Raúl Jiménez tal vez es la opción más segura, que repito, probado en la Premier League, quitando la maldición del 9 que pueda tener el Chelsea y que puede aportar muchísimos goles que es lo que necesita justamente y en la evolución de Tammy Abraham. A ver, lo bueno de Raúl Jiménez es que todavía le queda muchísimo fútbol, que a mí me parece que la Premier League es su competición, también el sistema que lo has puntualizado muy bien con respecto a los Wolves. Cuando lo hemos visto aquí, por ejemplo, a la Liga dejaba muchísimas dudas, yo creo que también llegó muy joven, que le faltaba experiencia europea y llegó con muchísima responsabilidad y creo que tampoco fue justo con Raúl Jiménez. Creo que la Premier League lo ha demostrado muy bien, que sus pasos van creciendo y se está convirtiendo en un delantero, oye, a considerar y me parece buen fichaje con respecto a, vale, necesitamos goles, Raúl Jiménez no solamente marca goles, sino que también te los crea y también tienes a otro grandísimo delantero como este y mi Abraham de la casa que te puede sumar en esa cuota goleadora. A mí, con respecto a lo que has dicho de Jovic y Kanté, a ver, yo soy de los que piensan que el Real Madrid tiene que darle oportunidades a Jovic, pero bueno, ahora se acaba de lesionar, si me dices que Kanté puede entrar a la operación me lo llego a pensar, pero mira, no quiero tocar a tu Chelsea porque nos queda para que hables del 11, cómo te quedaría y evidentemente Kanté es una de tus estrellas. Sí, no, o sea, solo aceptaría ese escenario porque veo un beneficio, un techo muy interesante con Jovic, porque creo que no se ha aprovechado ese techo en el Real Madrid y me gustaría ver ese escenario de que, ah, en el Chelsea, que normalmente con el Chelsea pasa al revés, que fichan a un jugador promesa y se va y brilla otro equipo, no, Salah, De Bruyne, Lukaku, ya ni lo digo porque voy a llorar, así que mi equipo quedaría configurado con Kepa en la portería que ha sido una de las grandes preguntas y grandes dudas y se habla que estamos interesados en Onana, en Stracocha, en tal, 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 yo creo que Kepa hablando de oportunidades creo que se merece una oportunidad sobre todo por su primera temporada que creo que lo hizo bastante bien a pesar de de esa escena, ¿no? Con Mauricio Sarri en la final de la Carvalho, pero Kepa creo que es un gran portero y todavía le falta muchísimo y digo, si ya lo convertimos en el portero más caro de la historia, pues bueno, al menos aprovechalo una temporada más. Adelante de él para defenderlo voy a colocar a Kurtzuma y al señor, bueno, a Kurtzuma a largo plazo yo quiero que sea Ficayo Tomori, así que mejor voy a decir Ficayo Tomori, Ficayo Tomori, Calidu Kulibaly, César Aspilicueta, uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida y una leyenda ya del Chelsea, César Aspilicueta, por izquierda Chilwell, delante de ellos voy a tener en este caso pensando en que se va Jorginho, voy a tener a Mateo Kovacic y voy a tener a Angolo Kanté, Kovacic además también infragoladísimo y un jugador que le vino como anillo al dedo al Chelsea Frank Lampard, delante de ellos Mason Mount, a la derecha Hakim Sijic, a la izquierda Christian Pulisic y para que termine de cerrar pues voy a pensar en Tammy Abraham como el titular pero peleando fuertemente con Raúl Jiménez ese puesto. Muy bueno, me gusta muchísimo Carlos, no porque estés aquí invitado en charlas de fútbol pero me gusta muchísimo porque el sistema creo que le puede venir muy bien a jugadores por ejemplo como Mason Mount, a mí cuando a veces ha funcionado de interior no me gustaba tanto pero de media punta detrás de un delantero asociándose con esa línea de media puntas por la banda derecha Zijic, por la banda izquierda Pulisic, creo que puede funcionar muy bien, es un jugador dinámico con capacidad para llegar a la puerta para generar ocasiones luego ese doble pivote con mucha hate a lo mejor gente dice bueno, a ver cuánto, como fija para mí Kovacic me parece un currante como la copa de un pino y luego tienes a Kanté que seguramente a ti y a mí nos acaba de robar la cartera porque es un tío que recupera balones de una manera magnífica y luego las incorporaciones que has hecho en defensa tanto Koulibaly como Chilwell creo que mejoran la plantilla titular que es lo que estaba buscando para competir con los más grandes con el Big Six por la Premier League sí, es que tienes que tener a los mejores jugadores en la Premier League es una ley y el Liverpool lo demuestra el Manchester City lo demuestra puedes trabajar con ellos sí por supuesto pero si quieres competir por la Premier League tienes que tener a los mejores jugadores y no le podríamos exigir a Frank Lampard que de una temporada a otra convierta a Mason Mountain el mejor enganche en el mejor midocampista cuando lo ha hecho bastante bien esta temporada y con el Derry County mejor traerle las herramientas para que pueda trabajar y si esas herramientas se llaman Calido Colibali uno de los mejores centrales del mundo Chilwell uno de los mejores laterales de la Premier League ya estás encaminando justamente a eso al Chelsea que creo que es lo que necesita lo que les hace falta para dar ese paso hacia adelante que sean un contendiente serio por la Premier League pues aquí está el Chelsea de KC Deportes de Carlos Reynoso lo va a convertir en un contender para la Premier League y lo primero que os voy a pedir es que paséis por el canal de KC Deportes que abajo en la cajita de descripción lo tenéis y que os suscribáis porque merece muchísimo la pena es amigo del canal y luego aparte hace un contenido maravilloso que os invito a que os paséis por ahí porque hace actualidad deportiva podéis seguir contenido de su Chelsea como el que ha hecho hoy hace también FIFA bueno hace absolutamente de todo lo relacionado con el mundo del fútbol y oye Carlos es un placer tenerte aquí que hayas hecho tu Chelsea y que la gente deje en comentarios también que le ha parecido los fichajes que has hecho y como has reciclado a los londineses si por supuesto muchísimas gracias por la invitación que en los comentarios de mis videos en redes sociales yo leía Carlos ya vea charlas de fútbol te están esperando y yo decía bueno con muchísimo gusto y espero tenerlos pronto ustedes en el canal sea por forma digital como decías al inicio del video que así ha sido siempre pero también que algún día pueden estar aquí sentados en el sofá que debo decir que les copio un poco la idea me gustó mucho por los videos que veo con ustedes y yo también quiero tener un sofá pero eso no lo escucharon aquí bueno si un amigo como tú dice que nos coge la referencia del sofá yo encantadísimo porque esto es un honor como te he dicho tenerte aquí y ya tienes aquí amistades más que de sobrar en España y charlas de fútbol es tu casa por supuestísimo y nada agradecerte que te hayas pasado por aquí y a la gente que haya visto este video porque oye es una sección que a la gente le está gustando y te tenemos que tener aquí para hacer tu Chelsea muchísimas gracias Carlos gracias a ti Guille y un abrazo para todos nos vemos en próximos videos dejarle like campanita os quiero y hasta la vista charlistas chao